En esta sección hablaremos del ruido electrónico que contribuye en el fenómeno de la detección de la señal óptica en un receptor óptico. Comenzamos el tema diciendo que un receptor óptico está formado por el detector óptico y por la circuitería electrónica necesaria para polarizar el detector y además para amplificar la fotocorriente generada. Bien, todos estos componentes eléctricos, electrónicos, generan un ruido que habrá que tener en cuenta porque va a contribuir a la señal recibida. Bien, para hablar del ruido electrónico, pues lo primero será decir que los componentes resistivos de los circuitos electrónicos comportan una de las primeras contribuciones de ruido. Se producen por el movimiento aleatorio de las cargas, que aun manteniendo en el volumen total una carga neutra, producen gradientes locales de potencial que dan lugar a corrientes de carácter ruidoso en los extremos de los elementos resistivos. A dichas corrientes las denominaremos corrientes de ruido Johnson, las denominamos I sub J de T y a su varianza delta sub I sub J al cuadrado, las fluctuaciones en corriente al cuadrado. La densidad espectral de esta corriente de ruido Johnson la tenemos expresada en la ecuación de la parte izquierda inferior de la transparencia, donde vemos que hay una dependencia en la frecuencia y en las temperaturas. Bien, a temperatura ambiente, pues hasta varias decenas de gigahercios que cubren el ancho de banda de los detectores ópticos, podemos aproximar esta densidad espectral por una densidad espectral constante en la frecuencia, que es dos por K por T, partido la resistencia del circuito. Bien, pues con esta densidad espectral de potencia asociada al ruido Johnson, la potencia de ruido en un ancho de banda delta F, la podemos expresar como esta expresión que acabamos de citar, por el ancho de banda delta F por dos, ya que la integración se realiza tanto en las frecuencias positivas como en las negativas. Bien, en el circuito del receptor debemos incluir estructuras de amplificación, hablaremos de dos estructuras de amplificación de fotocorriente típicas en los receptores ópticos. En primer lugar tenemos una configuración de alta impedancia, donde no existe realimentación en el amplificador. En este caso, el amplificador tiene una estructura de alta impedancia, como decimos, y denominamos pues a la variación temporal de la fotocorriente y a su transformada de Fourier y en omega, y lo mismo para la tensión en el tiempo y su transformada de Fourier. El circuito equivalente lo tenemos en el esquema de la transparencia, donde la parte izquierda se corresponde con el circuito equivalente del fotodetector. Y en la parte derecha tenemos el amplificador y la capacidad parásita del amplificador, del mismo. Bien, en la parte izquierda podemos distinguir una fuente equivalente de corriente, que es precisamente equivalente a la fotocorriente generada por el proceso de absorción y detección de fotones en el detector. La resistencia es la resistencia del circuito de polarización del fotodetector y la capacidad es la capacidad parásita asociada a la unión PN. Bien, podemos expresar la función de transferencia, como la tensión en función de la corriente en frecuencia, y de esa forma obtenemos para esta estructura tan sencilla, pues esta fórmula de aquí que se corresponde a un filtro paso bajo con una capacidad equivalente a la suma de las dos capacidades en paralelo. R es la resistencia de polarización y A es la ganancia del amplificador. En este circuito equivalente, como digo equivalente a un filtro paso bajo, el ancho de banda viene dado por el inverso de dos pi por la resistencia del circuito por la capacidad total. Esto indica que un valor de resistencia pequeño en el circuito será conveniente para obtener anchos de banda grandes en el receptor. Sin embargo, esto tiene un problema. Recordamos de la transparencia anterior que la potencia de ruido la habíamos calculado en función de la resistencia y de la temperatura del ancho de banda del receptor y encontramos que la potencia de ruido es inversamente proporcional a la resistencia. Por tanto, si escogemos una resistencia en el circuito de polarización pequeña para que el ancho de banda sea grande en el receptor, nos encontramos con que la potencia de ruido será muy elevada y esta situación no es deseable. Una alternativa será utilizar otra estructura de amplificación de fotocorriente. A este amplificador se le llama amplificador de transimpedancia. Y es un circuito similar al anterior donde se ha introducido una realimentación negativa, una resistencia en realimentación negativa r sub f. Si estudiamos esta estructura obtenemos una función de transferencia de v respecto a i en frecuencia como la que tenemos aquí, donde para ganancias del amplificador elevadas podemos simplificar y tenemos esta expresión de aquí cuyo ancho de banda podemos calcular como a, ganancia del amplificador, dividido por dos pi resistencia en realimentación por la capacidad total. Bien, esta expresión para el ancho de banda acaba de disociar la expresión del ruido con la del ancho de banda y por tanto podremos tener resistencias en el circuito de polarización r suficientemente altas para que el ruido no sea muy grande y que no afectan por otra parte al ancho de banda de la estructura. Bien, pues en este punto podemos citar las distintas contribuciones de ruido que tenemos en el receptor. Partiendo de izquierda a derecha en el esquema de la transparencia tenemos en primer lugar el circuito equivalente al detector formado por una fuente de corriente, de fotocorriente en este caso y de T en paralelo con la resistencia del circuito y la capacidad parásita de la unión PN. Y a continuación en paralelo tenemos fuentes de ruido equivalentes a los distintos mecanismos de ruido que hemos ido estudiando a lo largo del tema. En primer lugar tenemos las fluctuaciones en corrientes debido al ruido shot de la señal que provienen por la propia naturaleza cuántica de la radiación electromagnética. En segundo lugar tenemos el ruido shot de la corriente de oscuridad generado por la corriente inversa del diodo debido a efectos térmicos. Tenemos también el ruido Johnson de la resistencia R, ruido electrónico que acabamos de estudiar. Y finalmente tendremos que añadir una fuente de ruido equivalente al ruido introducido por el amplificador. Normalmente se suelen simplificar estas dos fuentes de ruido últimas sumando los dos términos. Llamaremos ruido térmico a la suma del ruido proveniente de los componentes resistivos y del amplificador. De forma que definimos una nueva varianza delta i sub aj amplificador y Johnson denominada varianza de ruido térmico que la calcularemos como la suma del ruido del amplificador y la suma del ruido Johnson. Gracias. 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 Gracias.